¡Suscríbete al canal! Es una foto de mí, ¿no? ¡Amba! ¡Anda! Sí, luego te explicaré por qué a veces las llevo y hago una cosa que es esto, mira, besarla. Le doy un beso. ¡Qué idolatría! La dejo aquí. Te gustas, ¿no? Pues sí, luego te explico por qué. De acuerdo. Personas altamente sensibles, las PAS, ¿en qué consiste este tipo de personas? Mira, esta es un, digamos que una categoría diagnóstica que existe en psicología desde hace poco. Muchos psicólogos no la conocen, no la dominan y consiste en que hay un tipo de personas que son altamente sensibles. ¿A qué serían altamente? Mira, a tres cosas fundamentalmente. Primero, físicamente, a ciertas sensaciones físicas, como puede ser la luz, el calor, la ropa, el olor. Lo captan mucho más todas estas sensaciones físicas hasta el punto que muchas veces les molestan. Pero cuidado, también es una habilidad. Tienen un sentido de olfato de la leche. Yo tenía una paciente que me decía, jovencita, que me decía, yo abro la nevera de casa y ya les digo a mis padres que alimento está a punto de estar mal. Nadie lo huele, no, pero todavía no. Nadie lo huele y yo ya sé que esto... Entonces, tienen esta capacidad que a veces les agobia, pero que también es un don, por así decirlo. Primera cosa, altamente sensible a esto. Por ejemplo, también a la cafeína, a cualquier producto que pueda, a los medicamentos que pueda alterarte, a ellos les altera muchísimo más. Vale, por lo tanto, a lo físico. Segundo, a las emociones, y esto es súper importante. Son personas que son muy emocionales, el mundo emocional lo captan de una manera brutal, son muy empáticos. Entre ellos dicen algo que es un poco extraño para nosotros, los que no lo somos, que es que captan cómo se siente todo el mundo en todo momento. Muy bien. Aunque tú lo disimules. Nosotros no lo captamos mucho, que si estás, bueno, estás normal. Pero ellas captan que algo no funciona y con mucha precisión. Tienen como unos rayos equis. Estás triste, estás alegre, casi que el porqué todo. Sí. Y pero les afecta también eso, porque son muy emocionales. Y de esto hablaremos porque es muy importante, porque esto puede ser, es una cualidad, es una virtud, pero por otro lado también es un problema, porque ellos se agobian de tanto input, de tanta información emocional de los demás. Y entonces necesitan descansos de la gente, ¿no? Necesitan un periodo al día de descansar. Que tienen resaca emocional, quizá. Exactamente, tienen como resacas emocionales. Demasiadas emociones, llegan a casa y la paciente que yo te decía antes, se pone a llorar, esta chica, y no quiere ir al colegio al día siguiente porque es que está agobiadísima de tanta emoción. Es algo que nos puede parecer extraño a los que no tenemos esta sensibilidad, pero ellos sí. Y en el tercer punto tienen mucha capacidad para captar información también, sobre todo artística. Por eso los PAS son personas que suelen destacar en la música maravillosamente, en la literatura y en el arte en general. Porque, claro, tienen una capacidad de detalle increíble y eso es hermosísimo. Y si lo encauzan bien, esto es una joya. Y estos son... Pero cuidado porque suelen tener problemas muchas veces. Tienen que aprender a controlar esas virtudes que tienen. Vamos a entrar más en detalle, pero a mí me gustaría saber si son así de nacimiento estas personas. Pues sí, son así de nacimiento porque los padres ya te dirán desde que tienen días y meses que estos niños eran especiales. En el colegio, por ejemplo, suelen... A veces evitan jugar con los demás niños y prefieren estar con los adultos, con los profes, pero son por la estimulación, solo por eso. Y ya son así de siempre. Siempre así, pero ¿son personas tímidas los PAS o también hay de extrovertidas? Claro, esto es muy importante. No son tímidos. La timidez es otra cosa. La timidez es más bien un temor a hacer el ridículo, a hacerlo mal, pero es ese temor a hacerlo mal. En cambio, los PAS no son tímidos en realidad. Lo que pasa es que muchas veces incluso les encanta a la gente y son extrovertidos. El problema está en que les cansa toda esa entrada de información emocional y entonces se tienen que retirar también. Pero es diferente que la timidez. De hecho, a los PAS les encanta la gente. Luego te diré una cosa. A veces los profesionales, cuando se encuentran con niños así y en las escuelas, confunden PAS con Asperger. Recordar que el Asperger, yo hablé una vez aquí en televisión también, el Asperger es del espectro del autismo. Y ellos también mucha emocionalidad les hace retirarse. Pero son cosas completamente diferentes. Completamente diferentes. El PAS le gusta el mundo emocional. Es un experto en ello. En cambio, el Asperger no. No sabe nada de las emociones, no las entiende. Es una persona lógica. Sí, sí, sí. Es un matemático, un ingeniero. Entonces, son espectros totalmente diferentes. Hay que distinguirlo. Hay que diferenciarlo y está bien que lo digamos desde aquel programa. Sobre todo porque dices que las personas altamente sensibles es un concepto bastante nuevo en psicología. Súper nuevo. Hace pocos años que se habla de este diagnóstico y eso que existe, se dice que existe un 20% de personas PAS. Son muchísimas. Incluso hay psicólogos que dicen que no existe, que es una etiqueta un poco inventada. Mira, yo te aseguro que si tú conoces a una persona altamente sensible de verdad, no dudas de que exista este diagnóstico y que son personas en este sentido especiales. No lo dudas porque se ve con toda claridad. Yo he detectado algunas ya, por lo que dices. Pero ¿qué problemas tienen frecuentemente estas personas? ¿A qué deben enfrentarse? Bueno, pues esto. Sobre todo, son personas que se agobian muy fácilmente en situaciones sociales porque hay muchos estímulos, aunque las desean. Se sienten raros por eso. Les afecta todo mucho más. Entonces, todo eso conlleva problemas. Pero tenemos maneras de ayudarles, ¿sabes? Desde un punto de vista psicológico. No se cura ser altamente sensible, pero sí que podemos ayudarles de la siguiente manera. Primera, que se den cuenta que es una virtud, que es una cosa buena en realidad. Es como tener superpoderes, pero que hay que controlar y que hay que asumirlos. La segunda sería adaptarse, es decir, mejorar. O sea, por ejemplo, perder tanta sensibilidad, atreverse a hacer las cosas. ¿Sabes? Por ejemplo, porque si se retiran, se van retirando por la sobreestimulación, al final cada vez se retiran más y no aprenden habilidades sociales o no aprenden a paliar las problemáticas que tienen. Por ejemplo, si la luz te molesta mucho, pues aprender a usar gafas de sol, ropa determinada, a tener relaciones con las personas, a tomarse descansos, ¿sabes? Y permitírselos. Es todo un aprendizaje, pero que requerirá aceptar y ver con buenos ojos que son personas maravillosas, grandes artistas son paz, maravillosos artistas son paz. Y segundo, ¿vale? Que luego hay que aprender a gestionar esa alta sensibilidad. Y que una retirada a tiempo siempre es una victoria. Saber retirarse, pero imagino a los adolescentes que son paz, debe costar mucho, ¿no?, saber salir a tiempo de clase o del patio, incluso de una fiesta, aún peor. Claro, porque allí ellos a veces se consideran frikis, ¿no? Porque, claro, ¿qué hacen estas retiradas extrañas? ¿Por qué se sienten mal de repente? ¿Por qué se ponen a llorar? Entonces, claro, sus compañeros lo pueden ver como raro. Ellos, yo por ejemplo, a mis adolescentes paz, les digo que está muy bien utilizar la mentirijilla de la migraña. ¿Por qué? Porque la migraña, el dolor de cabeza es algo que todo el mundo entiende, ¿no? Hay gente que tiene migrañas, tiene dolor de cabeza y se tiene que retirar. Y dice, ostras, tengo una migraña brutal, me he de ir a casa. Entonces, yo, mira, me voy a casa, incluso si lo dices al profesor, me voy a casa, me pongo una habitación, descanso y estoy tranquilito. Y de esa manera tienen una coartada súper buena para decir cuando son jovencitos y quedar bien. Y no quedar, porque los otros niños no entienden lo que es ser altamente sensible. Entonces, nosotros usamos la coartada de la migraña, que puede haber muchas otras, para darse, cuidarse a sí mismo, que en el caso del paz es retirarse cuando las cosas se vuelvan abrumadoras. Y tranquilitos. Y una característica muy importante que comentas tú, Rafael Santanderio, de estas personas, es que son muy sensibles hacia los demás, o sobre todo de que les afecta mucho su comportamiento. ¡Ay, estás triste! ¡Ay! Sí, sí. Bueno, allí la psicología cognitiva tiene mucho que decir. Porque fíjate que nosotros, una de las cosas que aprendemos en general en psicología cognitiva, es que no hay que preocuparse por la gente. ¿Por qué? Porque en realidad la gente tiene que estar siempre bien, tiene que estar siempre feliz. Porque la vida es para ser súper feliz, es un chollo. Cuando nos preocupamos es por tonterías que nos metemos en la cabeza. Y oye tú, si te las metes, mala suerte, pero no tienes razón. Por lo tanto, no me siento mal por ti. Espabila y punto. Yo a veces pongo el siguiente ejemplo, y se lo digo a mis chicos PAS, para que entiendan que no se han de preocupar tanto de los demás. Mira, imagínate que yo vengo ahora y te digo, oye, no puedo hacer el programa de hoy porque estoy muy deprimido. ¿Y sabes por qué estoy muy deprimido? No. Porque mi vecino, tengo un vecino que se está haciendo una piscina de 25 metros. Y la mía es solo de 15. No lo puedo soportar, me ha pasado por delante. Estoy deprimido. Entonces, ¿yo te doy pena? La verdad es que... No, ¿verdad? No. Porque es una tontería el hecho de que yo me deprima. No lo quería decir, pero... Es una tontería que yo me deprima. Pues todas las preocupaciones de la gente en realidad son por tonterías. Porque en realidad tendríamos que ver la vida con alegría y amor siempre. Por lo tanto, es verdad que la gente a veces se amarga por tonterías, intentamos ayudarles un poco y después ya se le pasará. Pero mala suerte. No te amargues por los demás. No cargues su mochila, que ya tienes bastante con la tuya. Y por último, esa aceptación incondicional de uno mismo. Y yo creo que por ahí irá la foto. Claro, claro. ¿O no? Sí, señora. Claro, otra cosa que pueden ganar y que es importante para los PAS es tener aceptación incondicional de uno mismo. Es verdad que ellos son un poco diferentes. Es un 20% de la población que tienen unas particularidades. Pero oye, cada uno de nosotros somos diferentes y somos maravillosos. ¿Por qué? Porque somos personas con una gran capacidad de amar. Y es lo único que cuenta. Mira, yo ya no me considero a mí mismo valioso si soy inteligente. Paso de eso. Yo a mí mismo no me considero de verdad valioso por ser guapo. No. O por ser hábil. O por ser eficaz. O por ser lo que quieras. Me da todo igual. Al carajo con todo eso. Yo creo que yo soy una persona maravillosa. Y tú, y tú, y todo el mundo, porque tenemos una gran capacidad de amar. Que es lo que hace feliz de verdad a la gente. Yo paso de todo lo demás. Yo muchas veces digo que mis mejores amigos, por ejemplo, son síndrome de Down. Y los síndromes de Down no son inteligentes, etcétera, etcétera. Pero tienen una gran capacidad de amar. Y eso es lo que cuenta. Por lo tanto, las personas altamente sensibles sí son diferentes y qué, pero maravillosos como ellos y como yo, que me doy un beso. Pues claro que sí. Yo desde aquí también te lo envío y agradezco muchísimo que nos hayas contado y sensibilizado más sobre este tema. Personas altamente sensibles lo son. Los PAS son, sin duda alguna, fantásticos. Maravillosos. Hasta la semana que viene, Rafael. Muchas gracias. Gracias.